Y este nomás se lo quiero dedicar a mi compadre Casper y su amor Claudio en esta noche Gracias por la invitación Y también para Luisito y su amor Laura, chulos de largo Amor, amor, amor Sonideros en Movimiento Tabern El del chalde y el hielo son ¡DiSA! ¡Ahora! ¡Bandia! ¡Bienvenidos hoy! ¿Cómo le diría el chalde? ¡Al oso! ¡Para siempre! ¡Para siempre las chalitas! ¡No! ¡Ahora! El número uno Mi compadre Casper Mercado por telos Porque somos caridad Sigo en señas Llego en la luz Y somos malo Para el Buenameña Cristian Y su amor va a tener que en mí ¡Atlamajá! ¡Estoqueño travieso! Para el Peña, Vero, Calorrich y Caramelo Alvin Yuli Para el Césimo Grano, Agri Xavi ¡Ecuentro! ¡Escondido! ¡California! ¡Añad 97! ¡Todo contra los que crecen! ¡Chúntanos! ¡Nunca vamos a desaparecer! ¡Y siempre! ¡Vamos a crecer! ¡No! ¡Para Casper, Tanque y Coco Seca ¡Vicky! ¡Vicky, Chaló! ¡Y sempre! ¡Para Gatón! ¡Para Ponte Tim! ¡Viva, Micho y Di Campeo! ¡Y siempre! ¡No! ¡Viva! ¡La Gatón! ¡Nunca! ¡No! ¡El Movimiento! ¡Date! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 99! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 97! ¡Vale 99! ¡Vale 97! ¡Gracias! 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 Para siempre Y el famoso Sigue, 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 sigue Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, paña Para siempre Y lo va a ser Come galletas Prese chamacos locos Madonita y Chico Lucid Allá en el Gabancho Esa noche